Revistas virtuales, bases de datos, información de mercados, estadística y mucho más, están disponibles a través de este sistema vía internet. La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, presentó en la región de Arica y Parinacota a investigadores, académicos y encargados de Centros de Recursos para el Aprendizaje CRA, la plataforma Servicio de Información para la Innovación, actividad efectuada en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarabacá. Fue encabezada por el subdirector de FIA, Fernando Vaz. El objetivo de esta visita fue lanzar una plataforma de innovación, es una plataforma de informática que se llama IMAX de Masí y que lo que hace es poner al servicio de los agricultores, de los académicos, de los estudiantes, de todos aquellos que están relacionados con el sector agropecuario, información para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan estudiar, para que puedan analizar y puedan programarse mejor en lo que van a hacer en sus distintos ámbitos de la agricultura. La plataforma a la que se puede acceder a través del sitio www.innovacionagraria.cl tiene por objeto fortalecer la competitividad de la agricultura a través del desarrollo de contenidos aportados por distintas entidades nacionales e internacionales proveedoras de información. El decano subrogante de agronomía de la Universidad de Tarabacá se refiere a esta plataforma. El lanzamiento de esta plataforma yo representa un hito muy importante, nos va a permitir tener un acceso directo a una serie de información, a estrategias de difusión también y al conocimiento de actividades, de iniciativas, de proyectos, de resultados, de información en definitiva en todo el país. Entonces desde Arica nos vamos a sentir bastante más integrados, yo soy regionalista, pienso en la regionalización y esta es una herramienta por supuesto que avanza hacia ese, a lograr ese objetivo. Una agricultora que trabaja en el rubro de flores comenta que antes ya había ganado un proyecto FIA. Mis productos son flores de acompañamiento, tengo tres variedades, las ypsófilas, limonium y el la wax flower. También tengo flores de corte, solamente trabajamos nosotros en Lysiantus y en Lilium. Dice que usted ya trabajó con un proyecto FIA. Sí, nosotros trabajamos un proyecto FIA del 2005 al 2008, un proyecto para incorporar al Valle de Azapo en la producción de flores de exportación. Ya terminamos ese proyecto, cumplimos el objetivo y hoy día los socios... ¿Qué análisis puede hacer o evaluación del resultado de ese proyecto? Muy bueno, muy bueno para nosotros fue una escuela, por lo tanto aprendimos a producir, a reconocer todo. En la plataforma desde la que se puede descargar toda la información en forma gratuita, el usuario encontrará novedades en línea sobre la actividad silvoagropecuaria, publicaciones electrónicas, referencia documental y bibliográfica, servicios de alertas tecnológicas, directorios y catálogos proporcionados por organismos del agro, de fomento de investigación y empresas. Es así como con el apoyo de la mesa TIC Rural.